Institución Seba JJ Rosé. El profesor Máximo Coyerbeas va a desarrollar en el área de ciencia, tecnología y salud el tema tabla periódica y valencias del libro D. La tabla periódica. Definición. Tabla de los elementos químicos que está escrita en orden secuencial de número atómico y dispuesta en siete hileras horizontales llamados periodos y en 18 columnas verticales llamados grupos. Cada elemento representado por un símbolo y número atómico. Ocupa un cuadro separado y la disposición secuencial sigue el orden del número atómico. Desarrollo de la tabla periódica. En el año 1864, Wenzel Laos observó que cuando los elementos se ordenaban de acuerdo con sus masas atómicas, cada octavo elemento mostraba propiedades semejantes. Newlands se refirió a esta peculiar relación como la ley de las octavas. Sin embargo, ésta resultó inadecuada para elementos de mayor peso atómico, que es el calcio. Cinco años más tarde, Mendeleyev y Meyer, independientemente, propusieron una disposición mucho más amplia para los elementos, basada en la repetición periódica irregular de sus propiedades. La ley periódica. Fue el químico ruso Dmitry Mendeleyev el que estableció la tabla periódica de los elementos, comprendiendo el alcance de la ley periódica. En el presente ciclo, se descubrió que las propiedades de los elementos no son función periódica de los pesos atómicos, sino que varían periódicamente con sus números atómicos. He aquí la verdadera ley periódica moderna, por la cual se rige el nuevo sistema. Las propiedades de los elementos son función periódica de sus números atómicos. Los grupos, las familias y los periodos. La tabla periódica se organiza en siete filas horizontales, que se llaman periodos, y 18 columnas verticales, que reciben el nombre de grupos. Además, por facilidad de representación, aparecen dos filas horizontales, fuera de la tabla, que corresponden a elementos que deberían ir en el sexto y séptimo periodo, tras el tercer elemento del periodo. Variación periódica de las propiedades físicas de los elementos. La configuración electrónica de los elementos muestra una variación periódica, al aumentar el número atómico. Como consecuencia, los elementos también presentan variaciones en sus propiedades físicas y en su comportamiento químico. Estas también se conocen como propiedades periódicas. Las propiedades periódicas. Primera definición, radioatómico. Existen numerosas propiedades físicas, incluidas la densidad, el punto de difusión, el punto de ebullición, que están relacionadas con el tamaño de los átomos. El radioatómico se define como la mitad de la distancia entre los dos núcleos de dos átomos metálicos adyacentes, es decir, uno al lado del otro. Las propiedades periódicas. Las propiedades periódicas. La energía de ionización. Es la energía mínima, dado en kilojoules por mol, que se requiere para quitar un electrón de un átomo en estado gaseoso, en su estado fundamental. La magnitud de la energía de ionización es una medida de lo fuertemente unido que está el electrón al átomo. Cuanto mayor es la energía de ionización, más difícil es quitar el electrón. Dentro de las propiedades periódicas, también tenemos la afinidad electrónica. Es la capacidad para aceptar uno o más electrones. Esta propiedad de los átomos influye fuertemente en su comportamiento químico. Cuanto más positiva es la afinidad electrónica de un elemento, mayor es la tendencia de un átomo para aceptar un electrón. Bien, ahora vamos a analizar la tabla periódica. Cada elemento, representado por un símbolo y un número atómico, ocupa un cuadro separado y la disposición secuencial sigue el orden del número atómico. Es decir, la mayor parte de los elementos son sólidos a temperatura ambiente. Dos de ellos, el mercurio y el bromo, son líquidos y el resto son gases. Los elementos más abundantes en la superficie de la Tierra son el oxígeno, el silicio, magnesio, calcio, aluminio y así como el hierro. Pocos elementos se encuentran en la naturaleza no combinados. La mayoría se encuentran combinados con otros elementos formando compuestos. Se han sintetizados varios elementos presentes, solamente en trazas o ausentes en la naturaleza. Son, por ejemplo, el tecnesio, el astine, el francio y todos los elementos con números atómicos superiores a 92. La distribución de acuerdo al orbital atómico, llenado en la última capa. La tabla se divide en elementos representativos, gases nobles, elementos de transición, los lantánidos y actínidos. La semejanza en la configuración electrónica de los elementos de cada grupo es lo que hace que presenten propiedades similares. Los elementos representativos del grupo 1A al CTA tienen incompletos los orbitales S o P. Los metales alcalinos y alcalinos térreos tienen incompleto el orbital S. Los metales de transición, que son los grupos 1B y 3B al 8B, tienen incompletos el suborbital D. Bien, aquí finalmente tenemos la tabla periódica en la cual tiene como base importante las denominaciones para el símbolo, su número atómico, su masa atómica, su número de oxidación y en la parte inferior su nombre correspondiente. Están clasificados por grupos, columnas y filas, todos afines a sus propiedades. Muy bien, jóvenes, es la parte básica e importante que se le ha podido describir sobre la tabla periódica y las valencias de cada uno de los principales elementos. Ustedes refuercen la parte teóricas con sus separatas y prepárense para los exámenes correspondientes. Gracias.